La madrugada del pasado 9 de agosto de 2024, las fuerzas rusas en Kherson repelieron un desembarco de fuerzas de élite ucranianas en la conocida como Punta de Kinburn, en la desembocadura del río Nieper, dejando como resultado la baja de al menos una docena de marines de élite ucranianos en el marco de una operación propagandística que terminó terriblemente mal. ¡Suscríbete al canal! Con las fuerzas ucranianas enfocadas en la misión de obtener propaganda victoriosa mediante incursiones en territorio ruso, cueste lo que cueste y sin importar sus pérdidas en combate. Tal y como hemos visto, en la ofensiva sin sentido en Kursk, que ya les está pasando una costosa factura, habiendo superado las 1500 bajas en tan solo 3 días de combates y sufriendo pérdidas masivas, ahora surgen nuevas imágenes de otra misión ucraniana kamikaze, meramente propagandística, pero que contrario a Kursk, resultó un fracaso desde el minuto 1, obligando al régimen de Kiev a negar su participación en ese desastre. De acuerdo con los informes oficiales, un grupo de desembarco de 16 efectivos del 73 Centro Naval de Operaciones Especiales de Ucrania intentó desembarcar en la punta de Kilburn, en la región de Kherson, empleando dos lanchas de desembarco y dos lanchas de combate que les cubrirían. Tan pronto inició el desembarco, las fuerzas especiales ucranianas sufrieron sus primeras pérdidas, explotando un campo minado que dejó destrozada a una de las embarcaciones, terminando en el acto con su tripulación, marcando un precedente del desastre que sería esa operación. La explosión de las primeras minas puso sobre aviso a los rusos, mientras que los ucranianos trataron de desembarcar bajo un intenso fuego de armas ligeras de las tropas rusas, siendo que de acuerdo con los informes oficiales, fueron sorprendidos cuando trataban de izar una bandera ucraniana en la ribera del río, probablemente en otra de sus acostumbradas operaciones propagandísticas y que de nuevo sería vendido como otro día de, tal y como en el pasado ya fue vendido, el fallido desembarco en Krinky y su triste saga de combates que terminaron en literalmente una masacre de ucranianos. Bajo intenso fuego ruso y tras haber sufrido pérdidas importantes, los militares ucranianos bajo el comando de Budanov solicitaron una evacuación y el grupo de apoyo intentó evacuar a sus fuerzas de desembarco con la ayuda de tres embarcaciones, sin embargo, también la retirada sería un desastre. Una de las lanchas de evacuación fue destruida por el fuego de artillería, otra fue destruida por un misil guiado antitanque y la tercera lancha logró escapar. Las pérdidas totales de las formaciones ucranianas ascendieron cuanto menos a 12 efectivos, si bien los sobrevivientes seguramente no salieron ilesos de su aventura en el Dnieper. Y es que anteriormente, el día 6 de agosto de 2024, un grupo de desembarco ucraniano hizo otro intento similar de desembarcar, pero esta vez, en la Punta Tendra, más al sur. Pero, habiendo sufrido importantes pérdidas, se vieron obligados a retirarse, incluso antes de tocar tierra, marcando otro éxito de las fuerzas rusas, que han repelido estos intentos de desembarco. Sin embargo, a su vez, vale la pena destacar que este solo es uno de los tantos desembarcos y operaciones propagandísticas que llevan a cabo las fuerzas armadas ucranianas, a medida que este tipo de operaciones se vuelen cada vez más comunes y más relevantes para garantizar el apoyo occidental a Kiev, incapaz de lograr cualquier victoria en el campo de batalla e incapaz de ganar al ejército ruso en igualdad de condiciones, siendo que en todos los frentes de batalla, en Kharkov, en el Donbass y en Zaporilla, los ucranianos se enfrentan una situación desesperada, con una grave escasez de municiones, hombres y recursos que se están despilfarrando, en otras operaciones, que simplemente no tienen ningún valor militar, táctico o estratégico, y por ende son un simple despilfarro de recursos. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás a dar like y compartir el video, pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!